En este video te mostraré cómo conectar estas lámparas tipo MR16 ya sea a 12 voltios o a 127 voltios. La lámpara del lado izquierdo es de LED y se conecta a una alimentación de 100 o 240 voltios y tiene un consumo de 5.5 watts. La lámpara del lado derecho es de halógeno y tiene un consumo de 50 watts y se conecta a una alimentación de 12 voltios. Como esta última lámpara funciona a 12 voltios, es necesario conectarla a un transformador, en este caso por los cables negros, que nos ayudará a disminuir la corriente de 127 voltios de nuestro hogar a 12 voltios para nuestra lámpara, los cuales saldrán de los cables en color verde. Para conectar la primera lámpara de 127 voltios, lo haremos directamente desde la alimentación a 127 voltios, conectando la fase al interruptor sencillo. El neutro lo conectamos a uno de los cables de la lámpara y la otra punta la conectamos directamente a la terminal restante del interruptor sencillo. Este cable es el retorno. Y de esta forma ya podremos controlar el encendido de nuestra lámpara MR16 desde un interruptor sencillo. Cabe destacar que este tipo de lámpara se caracterizan porque se conectan por medio de pines. Para conectar la segunda lámpara a 12 voltios, lo haremos conectando el neutro a uno de los cables negros del transformador. La fase la conectamos a una de las terminales del interruptor sencillo y en el otro extremo conectamos el cable negro restante del transformador. Este cable es el retorno. Del otro extremo del transformador salen los cables verdes que nos darán el voltaje de 12 voltios y los cuales conectaremos directamente a los cables de la lámpara. Y de esta forma podremos controlar nuestra lámpara de 12 voltios MR16 desde un interruptor sencillo. Así que antes de conectar este tipo de lámparas MR16 es muy importante leer sus especificaciones para conectarlos al voltaje requerido, ya que de lo contrario podemos llegar a quemarlos. Gracias por ver el video.